Habla también del dolor que causan las opiniones de la gente, incluso en las redes sociales, que puede provocar problemas en la salud mental. Bueno, es que estamos acostumbrados a que, digamos, el odio, el reírnos de algo que pueda tener mal el otro, se hace viral y es divertido, y bueno, es lo que más nos hace, ¿no? En traspasar ese límite entre un comentario sin más y un comentario muy hiriente. Y creo que tenemos que hacer todos una reflexión también, desde la política muy especialmente, de por qué estamos dejando de lado a lo mejor la empatía y las ganas de tender puentes frente a una extremada crispación y una determinada voluntad de atacar al otro con ánimo de destruirlo, porque al final esos no son los miembros de la convivencia que necesita la democracia para funcionar y tensionar así a una sociedad, quiero decir, a todos los niveles.